Moreno, ¿a usted le gusta la bachatica, eh? Conocerte para mí ha sido lo mejor Tú lo has transformado todo hacia mi corazón Por amarte como te amo, ahora soy yo tu persona Tomo una ropa a la vida y a tu lado está la gloria ¿Y qué vaso es escuchar tu voz? ¿Y qué vaso es ver tu sonrisa? Difundir nuestros recuerdos y jugarnos a besos Para un nuevo intento Tu amor es algo que me llena y motiva mi vivir Tomo una ropa a la vida y a tu lado estoy feliz Tu amor lo tengo todo, es la razón de vida ¿Quién es dueña de mí? ¿Quién es tu mi preferida? Que por su amor es así como nosotros amamos Que feliz me siento yo, tu tenerte que a mi lado Tu amor lo tengo todo, es la razón de vida ¿Quién es dueña de mí? ¿Quién es tu mi preferida? ¿Quién es tu mi preferida? Que feliz me siento yo, tu tenerte que a mi lado ¿Quién es tu mi preferida? Conocerte para mí ha sido lo mejor Tú lo has transformado todo hacia mi corazón Por amarte como te amo, ahora soy yo tu persona Tomo una ropa a la vida y a tu lado está la gloria Y qué hermoso es escuchar tu voz Y qué hermoso es, me cruza risa Con ti nuestro cuerpo y con más besos Para un nuevo intento Amor es algo que me lleva y motiva mi vivir Tomo una ropa a la vida y a tu lado estoy feliz Con tu amor lo tengo todo, eres la razón de vida Y eres tu dueña de mí, eres tú mi preferida Qué hermoso es así como nosotros amamos Qué hermoso es siendo yo, un tenente que a mi lado Con tu amor lo tengo todo, eres la razón de vida Y eres tu dueña de mí, eres tú mi preferida Qué hermoso es así como nosotros amamos Qué hermoso es siendo yo, un tenente que a mi lado Con tu amor lo tengo todo, eres la razón de vida Y eres tu dueña de mí, eres tú mi preferida Diablo, carajo